Hey amantes del fútbol, peloteros de gol vira les doy la bienvenida a este canal, el más futbolero del YouTube, pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansían. Atlético Nacional llegaba al choque ante la equidad dependiendo de sí mismo para estar en el cuadrangular del clausura de Colombia. Sin embargo, los pupilos de Paulo Autori decepcionaron a su público. El partido comenzó de la mejor manera posible con el tanto de Devenish en el minuto 3, vaticinando una fiesta en el Atanasio, Girardot nada más lejos de la realidad, los verdolagas iban a vivir una auténtica pesadilla. Con el paso de los minutos, el rey de copas no era capaz de matar el partido de la equidad e iba perdiendo el respeto con el paso de los minutos. El feudo local se quedó paralizado tras el tanto de Chávera en el minuto 70, el duelo se enquistó para Nacional y no encontraba la manera de hacer daño a la portería contraria mientras pasaban los minutos y se evidenciaba su adiós del cuadrangular de las series finales. El destino y el Vars le iba a dar una última oportunidad a los Verde Paisa tras señalar un riguroso penalti en el minuto 95 a favor de los de Autori Jefferson Duque, un seguro desde el punto fatídico. Iba a fallar el penal más decisivo de la temporada. El delantero al cafetero disparó con la frialdad que le caracteriza, pero Ortega le dio el lanzamiento a la perfección. El duelo finalizó y el respetable del rey de copas se quedaron congelados tras vivir una final de partido trágico en un día que debió ser una fiesta. ¿Y tú opina qué te pareció la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que se levantará de este duro revés el Verdo Laga? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.